No es lo mismo desde luego el caerse y quedarse grogui que el caerse y levantarse. Este es un acerto que se puede conducir perfectamente al terreno de la economía. En estos momentos estamos ante una dificultad tremenda, estamos navegando por aguas procelosas y nosotros estamos convencidos de que en principio, y lo digo porque tenemos un lema, que esto no tiene que parar, esto no tiene que parar y que esto va a pasar y por tanto esto pasará. Pero para que esto sea así, lo que tenemos que evitar es la destrucción del tejido empresarial. Hemos de agradecer a todos los que en estos momentos se están produciendo, están trabajando, se están esforzando. Son profesionales, son autónomos, son pequeñas, son medianas empresas, son grandes empresas, son trabajadores, son en definitiva los currantes que hacen que la economía productiva de este país tire. Y a ellos hay que darles todo el cariño del mundo. Un cariño que el gobierno se lo tiene que dar en forma de poder demorar o de neutralizar las cargas fiscales porque toda empresa, por pequeña que sea que se destruya, es una destrucción para la economía productiva española. Pero también es algo que desaparece y con esa empresa desaparecen puestos de trabajo. Y no es lo mismo que la empresa cuando se cae se pueda levantar, que no cuando la empresa cuando se cae tenga que quedarse en un estado de inconsciencia y haya que llevarla en una ambulancia para recuperarla. Por tanto, lo que en estos momentos todos tenemos que hacer es comprometernos a decir estamos ante una lucha, esta es una guerra efectivamente, esta es una economía de guerra, pero esta guerra va a pasar, esto va a pasar y nosotros no nos podemos parar. Y por eso hemos de rendir un sentido, un homenaje, nuestra gratitud inmensa e infinita a todos los que están consiguiendo luchar y capear contra viento y espada, contra todo lo que es, contra ese temporal tremendo, lo que son estos momentos tan difíciles. Por tanto, esto no va a parar y esto pasará, pero siempre con todo el empeño. Y gracias a las empresas, pequeñas, autónomos, profesionales, grandes, medianas, que tiran hacia delante de la economía productiva española para que no se quede en ese estado de hibernación, con ese parón económico, sino que siga latiendo el corazón empresarial para remontar posiciones tan pronto esto acabe, que esto pasará.